Cristiano Ronaldo y su familia ya están en Manchester después de que el astro portugués dejara su sello con dos goles en la remontada lusa frente a Irlanda del Norte. Con varias tiernas fotografías con sus hijos y con Georgina, Cristiano disfruta sin camiseta del Sol de Manchester donde volverá a vestir la camiseta del United y previsiblemente hará su debut el próximo fin de semana en Old Trafford. Un estadio especial para el portugués donde se hizo conocido en el mundo entero y que le recibirá por todo lo alto. La selección de Portugal ha dado un permiso al delantero para que prepare su puesta a punto con su actual club cuando todas las selecciones de fútbol como la española se disputan en estos días varios partidos clasificatorios para el próximo Mundial de Qatar.